Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de nosotros Que es un escandal, lo dicen Y hasta me maldiste por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere verme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere verme más Que siento este escandaloso El más avergonzado Pero no saben amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere verme más Que si esto es escandaloso Que más avergonzoso Que más avergonzoso no saben amar Si esto es escandaloso Si esto es escandaloso Lo que sentimos los dos Lo que sentimos los dos No hagas caso lo que diga la gente Deja que comente Si te canta lo dice Lo que sentimos los dos Tú no sabes lo que estoy sintiendo por ti Estoy enamorado de ti Oye recuerda Y esto te lo canta Steven Canturini Y su conexión Maestra Que comente por ahí No hagas caso lo que digan No hagas caso lo que digan De nosotros Si nos amamos Que hablen los habladores Y que critiquen los triquitones No hagas caso lo que digan Que es un escándalo Dice Y hasta me maldices Si nos amamos Si nos amamos Nos adoramos No queremos No hagas caso lo que digan No hagas caso lo que digan Si nos amamos No hagas caso lo que digan